Muy buenos días, diputadas, miembros de la sociedad civil e invitados especiales que hoy nos acompañan. Muy buenos días. Para mí es un honor estar y pertenecer a esta comisión que realmente es una de las más importantes que tenemos porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer de aquí vendrá a ayudar o a perjudicar a las generaciones de mujeres que vienen tras de nosotros. Sabemos aquí que esta comisión y estos trabajos y encargos que hoy tenemos los asumiré y estoy segura que también ustedes los asumirán con orgullo y con gran responsabilidad. Creo en la igualdad y creo en la equidad de género y estoy segura que todas las aquí presentes vamos a trabajar sin ningún tinte partidista para poder lograrlo y con una sola causa, que es poder velar por la igualdad de género. Como mujer, es muy importante señalar que como mujeres no nacemos vulnerables. Gran parte de los problemas que cargamos injustamente con estereotipos es porque el Estado nos ha fallado en garantizarnos un piso parejo y es por eso que aquí vamos a trabajar incansablemente para que esto cambie. Sabemos que no partimos de cero, hay buen trabajo que se ha realizado por compañeras anteriormente y pues bueno, nuestro trabajo será continuar para poder seguir velando por ello. De nada sirve que vengamos y que nos posicionemos a favor de la igualdad de género mientras no hagamos cambios reales y estructurales de fondo. Necesitamos un país de iguales y que esa igualdad se refleje y estoy segura y lo repito una y otra vez que en esta comisión se velará para que así sea. Nuevamente agradecer y felicitar a todos aquí presentes y de igual manera pues mencionar lo que ya se ha dicho por compañeras. Es triste ver que la mayoría de las personas que aquí estamos somos mujeres, si necesitamos una equidad y una paridad para que los trabajos que hagamos también sean representados por los hombres porque los tenemos que hacer juntos y de la mano para que esto pueda funcionar y pueda caminar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Irisay Rodríguez de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Buenos días. Soy Marielena Limón, diputada plurinominal por Jalisco por MC y he sido una mujer violentada. Siendo presidenta municipal reelecta del municipio de Tlaquepaque, sufrí todas las violencias que no creí que existieran. Buenos días compañeras y compañeros. Quiero aprovechar el uso de la voz para hacer un llamado, ser horario, a trabajar de manera conjunta, coordinada y responsable para generar verdaderas condiciones para que las mujeres de México accedamos a una vida libre de violencia. Y es que el trabajo legislativo no se trata solamente de dar discursos y hacer posicionamientos técnicos. Se trata de ser empáticas y empáticos con los millones de mujeres en este país que sólo conocen la vida libre de violencia en palabras. Porque aún nos faltan más y mejores acciones afirmativas para garantizarlas. No podemos, mujeres y hombres, ser omisos. Tenemos el deber y la obligación de que las mujeres de México puedan disfrutar de sus derechos humanos con plenitud. Incluir exitosamente y de manera estable la perspectiva de género en el campo de la política ofrece tres dimensiones fundamentales para trabajar en ello. Las reglas, las redes y los recursos. Con esta base propongo analizar la política de género e incidir en la incorporación firme y estable en el tiempo. Estas dimensiones son el producto de experiencias de transversalización de un enfoque integrado de género y en sus resultados. Desde mi experiencia, espero incorporarme a los trabajos de esta comisión, señora presidenta, y generar buenos resultados con trabajo en equipo. Y sé que lo dimensionaremos y trabajaremos todas y todos en las redes estables por el bien común, por y para las mujeres. Muchísimas gracias, señora presidenta y compañeras diputadas. Gracias. 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 Gracias.